Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo No vuelve, no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Y por este mismo tiempo Ya van dos años que ayer recumplió Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó Ahí tiro un suspiro largo Como una piedra se endureció Pobre mi caballo, vallo Como he llorado cuando él murió Bonito caballo prieto De mi manada escogido yo Para dárselo a mi chata Que olvide el vallo que ya murió Él era el que me gustaba Para pasearnos juntos los dos Para pasarle a mi chata Pegarle un grito y decirle adiós Al hacer un hoyo grande Y al enterrarlo Pena me dio Y yo con el alma herida Le dije Vallo Dios te llevó ¡Vallo! 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 Gracias por ver el video